¿Estarás mirando alguna estrella o estarás pensando en mí? ¿Tendrás hambre? ¿Tendrás frío? Amor, quiero estar contigo Es que a alguien le dijiste que te gustan los domingos y salir a caminar sola conmigo Que secuestraron nuestro amor y los sueños que construimos Que te cansaste de esta guerra donde tú y yo hemos sufrido Si tienes miedo perdóname mi amor, no estoy contigo ¿Estarás hablándole a la luna? ¿O tu silencio es para mí? Si la rabia aún te ahoga con mis lágrimas, déjala salir Es que a alguien le dijiste que te hacen falta los niños Y los días de libertad que no has vivido Y yo he salido por las calles soñando que podría encontrarte La indiferencia o la barbarie nunca podrá arrebatarte Lo que piensas, lo que dices y el amor Entre las venas te llevaste Lo que sueñas, lo que cantas y este amor Que en mi corazón sembraste Es que a alguien le dijiste que te hacen falta los niños Y los días de libertad que no has vivido Grité justicia por las calles, por lo inhumano de tu cárcel Y esta pared de indiferencia nunca podrá arrebatarte Lo que piensas, lo que dices y el amor Que entre las venas te llevaste Lo que sueñas, lo que cantas y este amor Que en mi corazón sembraste Lo que布军연 decicié Lo que sueñas, lo que nacias, lo queends la Anna Lo que sueñas, lo queplays Lo que sueñas, lo que sueñas, lo que veteranes